Buenas tardes, gracias a la directiva, colegas parlamentarios. En primer lugar, adherirme a la propuesta de declaración hecha por el parlamentario Cejas, sobre todo en un momento tan importante como este, donde cientos de años después se siguen maltratando y violando los derechos humanos de los pueblos originarios. En este caso quiero hablar del pueblo pemón venezolano, que se encuentra en el Estado Bolívar, fronterizo con Brasil. Pueblo originario que el pasado 23 de febrero arremetió los organismos del Estado violentamente contra esa población mientras protestaba por la entrada de la ayuda humanitaria. Tan violenta fue esa actuación que quedaron 43 pemones detenidos, 50 heridos y 5 fallecidos. Era tan justa esa protesta, era tan real, que la mayoría de esos 50 detenidos tuvieron que ser atendidos en Brasil, porque lamentablemente en el territorio donde nuestro pueblo originario vive no hay condiciones para atenderlos en los centros de salud. Es muy importante que este parlamento reivindique una y otra vez los derechos y la ciudadanía de todos los pueblos originarios. Ellos tienen, en el caso de Venezuela, derechos constitucionales que lamentablemente hoy el Estado no les está garantizando. Igualmente, en menos de un año, es la segunda arremetida contra los pueblos indígenas en Venezuela. Recordando que a finales del año pasado también hubo una masacre con nuestros indígenas, también en el Estado Bolívar, en este caso en Tumeremo, por la actividad minera. Actividad que ellos siempre han sido garantes y han cuidado en la zona y por precisamente evitar que continúe la destrucción, también hubo una masacre. Así que en pleno de la delegación venezolana apoyamos esta declaración y hacemos un llamado claro a este parlamento a que continúe alzando la voz y reivindicando los derechos de nuestros pueblos originarios. Bueno, es todo. Muchas gracias.